Bueno, hoy vamos a preparar unas alubias con calabacín, un plato indicado para un montón de dietas, sano, nutritivo y además apto para la filosofía vegana. Vamos a precisar unas alubias de bote, cuanto más calidad mejor, recuerden siempre, un calabacín, un diente de ajo, una cebolla, sal marina, aceite de oliva y pimienta. En una sartén ponemos un chorrito de aceite de oliva. Vamos a esperar que caliente, añadimos los ajos, así, laminados. Damos vueltas, mezclamos con el aceite para que aromatice y esperamos que empiecen a bailar, como siempre les digo. No conviene que se nos toren porque amargan, simplemente pues eso, que empiecen a hacerse. Aprovecho para invitarles a que se suscriban al canal, a que activen la campanita si todavía no lo han hecho, así no se pierda ningún vídeo, ya que si les gusta lo que hacemos aquí, pues nada, dedito azul y yo tan contento. Bueno, pues los ajos se van a poner a bailar de un momento a otro, ahí están. Y en ese momento añadimos la cebolla, cortada así, en juliana. Le vamos a dar un toque de sal marina y le vamos a dejar a fuego lento para que vaya pochando. Eso es. Bueno, pues una vez pasados unos 10 minutos aproximadamente, este es el aspecto que va a tener el conjunto, el sofrito y le vamos a añadir ahora el calabacín cortado en dados, más o menos todos del mismo tamaño. Y ahora sí que subimos un poquito el fuego, fuego medio aproximadamente. Damos un toque de sal marina y empezamos a saltear el calabacín junto con la cebolla y con el ajo. A partir de aquí es importante el punto de la verdura. A mí me gusta al dente, así que no lo voy a hacer demasiado. No me gusta que se convierta nunca en blando, sino que conserve ese puntito de textura. Con ese colorcito, ya ven que está ya empezando a cambiar de color, un poquito amarillo. Yo creo que es el momento ya de añadirle las alubias. Habrá pasado probablemente unos 4 o 5 minutos. Añadimos las alubias, previamente lavadas, escurridas. Vamos a mezclar un poquito, rectificaremos de sal y le vamos a añadir pimienta negra recién molida. Y ahí también, tan generosos como quieran, me recomiendo que le pongan un poquito de pimienta negra que le da un punto importante a este plato. Recuerden además que estamos en Telegram, en ese grupo de mensajería. Tenemos un canal que se llama Cocinar para 4. Y que también, si quieren, os espero en Instagram. Ahí ya con mi nombre y apellido. Tenemos fotos de recetas y algunas cosillas más. Venga, pues ya está. Un par de minutos que integren sabores, que se calienten las alubias. Y al servir, alubias con calabacín. Muy fácil, muy rápido, muy sano, muy de todo. Hasta la próxima.